Yo me voy Nuestro amor ya ves que es imposible y tú lo sabes lo mismo que yo Son tonterías a veces idiotetes nos dejamos llevar por el corazón y el corazón lucha con la mente Pero nena escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos seríamos el uno para el otro porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Nena escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos seríamos el uno para el otro porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Piénsalo no quiero hacerte daño y búscate un hombre que te quiera porque yo tengo personas que me quieren Una mujer que se quedó llorando y si no vuelvo me queda se muere Diviértete y sal con tus amigas Olvida todo que es bien para los dos Eres la estrella que gira en mi camino Y no quisiera verte con el dolor Comprendedor son cosas del destino Pero nena escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos seríamos el uno para el otro porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero A todo el mundo le diría que te quiero Nena escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos seríamos el uno para el otro Que nos amamos seríamos el uno para el otro porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego A todo el mundo le diría que te quiero Nena escúchame si yo fuera libre igual que tú yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar Que nos amamos seríamos el uno para el otro